La K en Düsseldorf, mundialmente la plataforma más importante de la industria del plástico y del caucho. Con una internacionalmente incomparable densidad de innovaciones, la K ofrece el más amplio y profundo programa de ofertas en esta gama. Materias primas y auxiliares. Productos semiacabados, piezas técnicas, productos de plástico reforzado, máquinas y equipos y prestación de servicios. Desde soluciones estándares hasta soluciones de alta tecnología, desde líderes del mercado hasta jóvenes disidentes. También en el 2013 se presentarán productos y procesos y se discutirán temas que marcarán las pautas para el futuro. En el 2010, la K obtuvo las mejores notas, de casi 3.100 expositores de 56 países y de más de 220.000 visitantes profesionales de 100 países, tanto ejecutivos como fabricantes de todas las industrias transformadoras e implementarias relevantes. En ninguna otra feria encontrará mayor internacionalidad, así como una competencia decisoria tan alta. 57% de los visitantes profesionales llegaron del extranjero a Alemania para visitar la feria número uno de la industria del plástico y del caucho. Plástico y caucho. Más eficiente, más estable, más multifuncional. Como número uno, la K es el mercado para expertos, precursores y desarrolladores. Y la plataforma de información para fabricadores. Novedades, ideas y desarrollos pioneros innovadores para la construcción de máquinas y vehículos. Para la industria química y del embalaje. De la ingeniería eléctrica y energética. Para la telecomunicación y el ramo de la construcción. La medicina y la aeronáutica. Una variedad de presentaciones en directo y estrenos mundiales convierten a la K en una plataforma ideal para expertos y especialistas de las industrias aplicadoras. Una de las atracciones de la K. La exposición especial. En el 2013 la K presenta El plástico mueve. Contribuciones que realizan el plástico y el caucho para una vida en movimiento. Visiones de lo que es posible en torno a la movilidad, sostenibilidad y el cuidado de recursos. La industria del plástico y el caucho es una de las más innovadoras en la economía mundial. Y la K es un lugar de reunión para sus impulsores. Para materiales desarrollados. Nuevas técnicas. Procesos innovadores. Aplicaciones especiales. La K significa inspiración y futuro. Para las tendencias de mañana. La K marca la diferencia. Un recinto ferial moderno y confortable en el centro de Europa. En la capital del estado federal más poblado y económicamente más potente de Alemania. Düsseldorf. Significa calidad de vida, artes y cultura, moda, ir de compras y costumbres. Es la fascinación de la variedad. Encantadora y moderna, calorosa y cosmopolita. Düsseldorf se alegra de recibir a invitados de todo el mundo. See you in Düsseldorf. K makes the difference.